Solicita al municipio de Otompe Blanco por adelantados 56 millones de pesos de las participaciones federales a la 13ª legislatura del Estado. Es un tema referente a un crédito que solicita, bueno no crédito, una anticipación de participaciones federales por parte del ayuntamiento de Otompe Blanco, que es por un monto aproximado de 56 millones de pesos. La falta de liquidez por la que atraviesa el ayuntamiento capitalino para asumir el gasto corriente entre otros pagos, lo obliga a solicitar al Congreso una parte de dichas participaciones. Es la falta de recursos que se tienen, pero son participaciones que te da la federación, mediante un convenio que tú puedas celebrar con ellos, te adelantan parte de lo que te van a entregar durante todo el año. El legislador comentó que dicha propuesta entrará al Pleno el día de hoy, para luego ser turnada a la Comisión de Hacienda, la cual luego de analizarla será votada en el Pleno para su aprobación, pues en su caso esta sea rechazada. Para Notivisión, José Palma.